La Fiscalía Metropolitana obtuvo sentencia de 20 años de prisión por abuso sexual en agravio de una menor allá en Jutepec en contra de Erasmo Erasmo N, quien en el año 2021 en un domicilio ubicado en la unidad habitacional La Rosa del municipio de Jutepec tocó en por lo menos dos ocasiones de manera lasciva a una menor de edad. Esa menor de edad es nieta de su pareja sentimental, otra vez, otra vez, a su pareja sentimental tenía una nieta, una menor este hombre abusó de ella, esto hizo que cambiara su actitud, tuviera así como un recelo, rechazo la mamá le preguntó, bueno más bien la abuela le preguntó que estaba pasando le confesó que este tipo Erasmo de 72 años, pues, le hacía tocamientos indebidos la mujer presentó la denuncia, este hombre, pues, se acogió a un mecanismo de aceleración del proceso y obtuvo una sentencia de 20 años de cárcel Gracias por ver el video.